... Las vivencias con ballenas que yo he tenido han sido muchísimas. Hace 16 años que estudié las ballenas en Península Valdez. Y tengo historias a roletes, muchas tienen que ver con el conocer individuos particulares de la población. Conocemos algunas ballenas desde hace 40 años, otras son más jovencitas, como mochita, por ejemplo, hueso o rombita... ...que son ballenas que ahora tienen unos 10 años y que ya han tenido sus primeras crías. El reencuentro con ellas cada año siempre es algo maravilloso. Simplemente ver un animal salvaje como una ballena, que vos sabés que migra a lo mejor miles de kilómetros... ...entre distintas temporadas. Verlo de nuevo en el mismo lugar en el que lo viste a lo mejor 5 años atrás, 6 años atrás, es una experiencia muy hermosa. ¿Cuál es la situación actual de la ballena franca austral? Las ballenas francas fueron cazadas durante muchos años, durante muchos siglos. Fueron la primera ballena que se cazó de las grandes ballenas. Actualmente y desde el año 1936, la especie está totalmente protegida y eso ha hecho que las poblaciones del hemisferio sur crezcan. Pero en el hemisferio norte, en el Atlántico Norte, la situación es muy diferente y enfrentan serios problemas de conservación allá. ¿Está peinada actualmente la casa de ballenas en Argentina? La casa de ballenas francas está prohibida internacionalmente, en todos los países. Además, en Argentina la ballena franca austral es un monumento natural nacional de la misma categoría que un parque nacional, digamos. Así que está también totalmente protegida, no existe cacería de ballenas francas en este momento. ¿Y cuál es la importancia de difundir todo esto, de difundir las experiencias que se tienen con las ballenas y la importancia de preservarlas? Todo el mundo natural en este momento está amenazado por actividades humanas. Y el mundo marino y las ballenas no son una excepción. Así que para mí es muy importante tener la posibilidad de hablarle a las personas sobre las necesidades de conservación que enfrentan las ballenas y su hábitat. Y de esa manera tratar de generar, aunque sean pequeños cambios de actitud en la gente, con el ambiente que nos rodea acá en Córdoba, o con el ambiente marino en Península Valdez, o con lo que sea que represente la naturaleza para las personas. Entonces, para mí es muy importante tener acceso a la gente y poder contarles qué es lo que se puede hacer para cambiar un poquito de actitud y mejorar nuestra relación con el medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.